Música Tukuna meto, mungulo leto kwenakumona Webo na fitini, yonu kwelawira maraka kumona Kulumengula mitepieka, mwondi ntunia kwa weo arera Kutumelekuwa umaraka, atuinjene kazi nativela Ntana nitsurimbiwa wawaya, kairi ya marinyo alabola Soimia, sootia, yetuio wewe ya shikera Tukuna ke see vela, zoma la soji miai soni la Mwiletu yiwo wewe Mkatulema hitoo, mungulo nechokwe la kumona Webo na halupa tia, unu kwelawira maraka kumona Tukulema hitoo, mungulo nechokwe la kumona Tu es buena fitina y yo nunca la huirá más que a tu mamá A poca razón ni cacho tú, baby E cua cua le lo mal a majeri A la fitina que ya te pago a que se rí A tu en el día vitales que es irí, es irí, es irí A tu ayami buena Mwiro mwana ene to kwela, wakivara murimola Shaka wotomanera A tu akala ene ene, wotani ya wani ni Otiwi wa zihimi ayo, maraka tiwa kweli Mpatule maito, unkono na to kwela kumona Uweona upatia, unukala wira maraka kumona Tukulamento, unkono na to kwela kumona Uweona fitina yonukala wira maraka kumona Mpatule maito, unkono na to kwela kumona Uweona upatia, unukala wira maraka kumona Tukulamento, unkono na to kwela kumona Uweona fitina yonukala wira maraka kumona Mpatule maito, unkono na to kwela kumona Uweona upatia, unukala wira maraka kumona Tukulamento, unkono na to kwela kumona Uweona fitina yonukala wira maraka kumona Uweona fitina yonukala wira maraka kumona